Música Ta 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 Todo tranqui, pero pusieron el RK Punky U la lala 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 U la lala 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 Dale hasta abajo, dale hasta abajo Dale hasta abajo U la lala 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 Dale hasta abajo, dale hasta abajo, ta ta ta, dale hasta abajo, Uh, la 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 Voy con tu de fiesta punky Dale hasta abajo, dale hasta abajo Pero pusieron RK punky Dale, 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 dale Dale hasta abajo, dale hasta abajo Fiesta punky Dale hasta abajo, dale hasta abajo Voy con tu de fiesta punky Dale, 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 dale hasta abajo Cuando, cuando, cuando llegué yo Ella me vio con una mirada Me insinó que estaba mala, bien mala ¿Qué quiere que le den con ganas? A esa chucha es mala, se cree mala Yo le voy a quitar las ganas Uh, la 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 Uh, la 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 Uh, la 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 Uh, la 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 Mala, se cree mala Yo le voy a quitar las ganas Mala, se cree mala Yo le voy a quitar las ganas Voy con tu de fiesta punky Dale hasta abajo, dale hasta abajo Pero pusieron RK punky Mala, mala Dale hasta abajo, dale hasta abajo Fiesta punky Dale hasta abajo, dale hasta abajo Dale hasta abajo Voy con tu de fiesta punky Dale, 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 dale hasta abajo Welcome to the fiesta, Panky En la disco, en la disco, me perrea lentamente Si le preguntan, ella dice que es soltera En la disco, en la disco, lentamente Estaba todo tranqui, pero pusieron el RK, Panky Dale para abajo, que esto me gusta a mí Dale para abajo, dale para abajo Pala, pa-pala Estaba todo tranqui, pero pusieron el RK, Panky En la disco, en la disco, me perrea lentamente En la disco, en la disco, lentamente Lentamente, lentamente, lentamente Pala, pa-pala Pala, pa-pala Pala, pa-pala Pala, pa-pala Pala, pa-pala